Bueno mis amigos, hoy nos sentimos contentos, felices, halagados de poder brindar pues un poquito de música, un poquito de ritmo, un poquito de sabor, muchas gracias a toda la banda que nos acompaña, queremos agradecerle a Maicado el fabuloso Checo Chocón que pues hoy nos ha honrado con su grata presencia, queremos mandarle saludos y en especial a todas las diferentes organizaciones, organización cibernética, la gente de la colonia, Álvaro Obregón, la banda de Lerma ya está presente con la banda de Lerma, con nosotros, para Maicado Luisito, que ya está presente con nosotros, que buena onda que se esté, honrándonos con su grata presencia, con mucho cariño, para saludar a la esencial, dice todos, bien el 25 de octubre, por acá nos vemos, San Matateco, Barrio de Santiago, la grata presencia del Patrón Esuér Meirón, la participación por supuesto, de Sonido Chambelé con mis aijados, dice la presencia del Caballero de Plata, la participación de Sonido Maracaná, por acá nos vemos el próximo 25 del mes de octubre, celebrando al Santo Patrón, para que la gente, pues que guste acompañarnos, por acá nos vemos, Álvaro Obregón Música mis amigos, la pieza apenas se está iniciando, esto apenas se está comenzando, le recordamos, que más adelante, viene la participación de Sonido Rolly Minx, la participación de Sonido Berraco, vámonos a bailar. Vámonos a agarrar pareja, señoras y señores, que nadie se quede sin bailar, una cumbia que vale la pena gozar sabroso, a la manera del Rey Pelé. Venga la cumbia, venga la cumbia, venga la cumbia, sabroso. Y dice, guapa que llegó mi niña, tan niña y hermosa como siempre, mi niña Pongón. ¡Sahón! ¡Vámonos a bailar! 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 Dice para un límite La gente que nos acompaña de Isla Huaca La fábrica de los saludos Toda la honoría Las cala la griva La de mañana nos vemos en Guamantla D D La de mañana nos vemos en Guamantla La de mañana nos vemos en Guamantla Subele pareja Vamos a bailar Aquí iniciamos Ya estamos en vivo Salón Jardín Para mis reicados Esta noche los chicos Sabernos donde ven Esa noche Vámonos Nacio Dice por el ritmo Con el sabor Hoy con Daniel Agoz Para mi compadre Adriel MTP Su compadre Torito Mi compadre Un maracanazo Para mis compadres Vaya sabor Dice para Los grandes amores Gary Menilla hermosa Yuritsis Yadani Bajado el pequeño Alan Yosama Esto lo dice mi copa de Checo Todos los patas y locos Toda la banda de la Asunción MTP Orgullosamente ¿Eh? ¿Dónde andas, veneno? 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 ¡Ándale, rey! ¿Dónde andas, veneno? ¿Dónde andas, veneno? ¿Dónde andas, veneno? ¿Cómo que las cumbias no te salen, rey? ¿Dónde andas, veneno? ¿Dónde andas, veneno? Otro cachito para Rey Que lo está bailando muy sabroso, mirá ¡Ruido! Toda organización que... Toda organización que estira a la organización Los pares Para Patricio Paco Luis Omarcito Producido Nenucos Toda la banda de Terezquillo Vamos a bailar Esta noche me ha distraído el veneno Y su canción Huevis La voz Vámonos, lesas ¿Qué? Dice todo de América, todo en zona Llegó la bachigora del sabor Los sonidos van a ganar Anillos aferrados, salgan en la voz ¡Venga, sabroso, maicado, veneno! Vos en la cumbia La flautela Esta noche, mis en la cumbia Esta noche, mis en la cumbia La cumbia La cumbia Esta noche, mis en la cumbia Los infernalios ¡Vamos a bailar! ¡Huevaje! ¡Sabroso! ¡Bien, bien! ¡Qué bonito que suena la cubia! ¡Vámonos a bailar! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Bien! ¡Mira cómo dice! ¡Qué bonito que suena la cubia! ¡Está agonizando y ya se va! ¡Más en la joya! ¡La quiero gozar! ¡Maicado Choco Choco! ¡La quiero gozar! ¡Qué riqueta! ¡Y esa presente con su padrino! ¡La joya! ¡La quiero gozar! ¡Gosa en la mamá! ¡La quiero gozar! ¡Vamos a bailar! ¡La quiero gozar! ¡Seguapa! ¡La quiero gozar! ¡La canna va! ¡Seguani Zango! ¡Seguani Zango! ¡Seguani Zango! ¡La quiero gozar! ¡Seguani Zango! ¡Ello como! ¡La quiero gozar! ¡Seguani Zango! ¡La canna va! ¡La quiero gozar! ¡La quiero gozar! ¡Seguani Zango! ¡Gaballeros, continuamos adelante rapidísimo! Agradecemos a ese público hermoso, a ese público bailador, la gente que está gozando, la gente que está disfrutando. Le recordamos que apenas estamos, pues, iniciando nuestra participación sabrosa de ese lado, la participación del Rey Pélez. Estamos ya en vivo, estamos a todo color. Queremos agradecerle con mucho cariño a mi canal, César Ruzono, toda la gente que hace posible que nosotros estemos ya en vivo y en todo color. Para ustedes, de ese lado, la presencia del Rey Pélez.